Hoy, jueves 9 de febrero, nos encontramos aquí en la Plaza 2 de Mayo, junto al local histórico de la Central General de Trabajadores del Perú, acompañando la movilización nacional y la Jornada Nacional de Lucha convocada para apoyar el paro nacional, junto al pueblo peruano que hoy se moviliza de norte a sur en todas las regiones. Hoy además se conmemora un mes del asesinato de los 18 compatriotas de Juliaca de Oculto. Justicia para nuestros hermanos asesinados. Fuera de inabonuarte, abajo de la dictadura. Asamblea Constituyente libre y soberana para nuestro pueblo. Seguimos en lucha.